Bueno, bueno, bueno. Estoy bajando a buscar los primeros invitados que van llegando. Estoy un poco nervioso. La primera vez que probamos el formato, vamos a ver qué sale de todo esto. Lleva bastante malo manejando la cámara. Y después decir, che, conversión, hagamos esto. Arrancamos hoy con un nuevo formato. Tengo acá en el living de mi casa, que lo di vuelta completamente, a algunas personas con las que estuve conversando en Twitch. Estoy un poco nervioso porque no sé cómo puede salir esto o puede pasar cualquier cosa. Son toda gente muy interesante, muy piola. Yo en las conversaciones me divertí mucho. Y espero, nada, que también entre ustedes puedan, no sé, que pueda pasar algo parecido a lo que me pasó a mí cuando lo fui conociendo. Hay muchos que no se conocen. La idea se nos ocurrió intentar comer una picada. No sé si vamos a comer algo porque el formato tampoco invita a cómo estar comiendo. Pero agarré una frase de lo que cada uno dijo. Lo tengo acá en unas tarjetitas. Y mi idea es como que esas frases provoquen una conversación entre nosotros. Así que, bueno, sin más vuelta. Si les parece, arrancamos con la primera. Les voy a pedir a Morita, Mori, elegí una. Esto es tipo el Teg. Elegí tu misión. Arranco, agarré dos. Ah, no, agarré una sola. Y voy a leer. Y digo de quién es la frase. O no digas, te adivinamos. Ah, ok, pero es muy evidente igual. La adopción masiva de cripto en Argentina es porque es necesaria. Hay una necesidad muy fuerte. Hay una necesidad muy fuerte. Yo puedo adivinar, pero sí. La frase es de ahí bien. Muy bien. Vamos a dejar la tarjeta. Bueno, creo que si vamos a charlar de esto y si quieren que arranque yo, creo que lo que le falta a esa frase, o lo que podría, lo que por lo menos yo sobreentiendo cuando me escucho citada, que es rarísimo, es que en general cuando hablamos de cripto en la Argentina no hace falta a nadie explicarle por qué. Por qué necesitamos un sistema alternativo. Por qué está bueno estar conectados de manera internacional con el resto del mundo. Por qué necesitamos un sistema económico que no esté restringido a los límites de nuestro país. Ni con muchísimo respeto en manos de ningún político local. que el código de Bitcoin, por lo menos, que fue la primera criptomoneda, no puede cambiar ni porque sea un año de malos resultados, ni porque sea un año de crisis, ni porque necesitemos políticamente hacer un uso de... No, a Bitcoin no le importan nuestras políticas. ¿Existe algún lugar en donde eso ocurra? Digamos, que cripto sea la moneda. Digo, entiendo que... ¿Y cómo pasó con El Salvador? Que es un presidente muy especial, claro. Bueno, en El Salvador, Bitcoin fue decidido por los políticos, búsqueda en particular, que Bitcoin iba a ser la moneda de curso legal o aceptada de curso legal. Rarísimo y distinto a lo que pasa acá, ¿no? Porque lo que decimos acá, que en Argentina es particular de cripto, es que es un movimiento como de las bases. Como gente común usa cripto y no es que alguien arriba de todo decidió, che, impongamos Bitcoin como moneda de curso legal. Sí, Bitcoin o cripto, lo que sea. En general, los países que tomaron como esas iniciativas no les fue del todo bien. Creo que hasta hace un par de años hubiéramos hablado de que el Petro en Venezuela había sido como este intento desopilante de querer imponer... Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que te parece que debería ser un país como Argentina u otro y lo que hizo este país, digamos? No se parece en nada, ¿no? Porque en El Salvador fue una medida que de la cúpula y del poder central se impuso para abajo. Y esto es al revés, como la gente común lo usa y aunque a las medidas más... Como que, por ejemplo, Argentina tiene un control de cambios muy estricto y sin embargo, como que son cosas distintas. O sea, una cosa es si desde la punta de arriba se impone algo para abajo y otra cosa es como si desde las bases o las masas se adopta de manera... Pero así, digo, desde las bases no hay experiencias por ahora. Bueno, Argentina parece ser una gran experiencia. O sea, de cuando estuvo Vitalik el año pasado... Creo que tu frase apuntaba un poco... Me parece que venimos conversando de inflación. No sé, Santi, si querés sumar algo al tema. Pero Argentina parece ser como hoy ya un caso raro en el mundo. Sí, es de los pocos países que tiene inflación, sobre todo de dos dígitos. Ahora en el mundo volvió la inflación, con lo cual es un flagelo en general para todo el mundo. Pero en Estados Unidos están quejando de que hay un 10% anual, 9% anual. En Europa están muy consternados con que haya inflación. Y acá es algo que ya cada vez nos acostumbramos cada vez más a una inflación de 60. Y bueno, ahí viene 70 y de repente... ¿Cuánto va a ser la inflación ahora? Y este año va a ser cerca de 75%. Para mí, si todo sigue más o menos como va, el año que viene estamos contando con tres dígitos. Pero bueno, ojalá que no. Pero me parece eso. Algo que dice Oli, creo que medio número, corregime, pero creo que en Argentina hay como si te dijera una estimación de usuarios que tienen algún tipo de criptomonedas, más de dos millones aproximadamente. Que es un montón. Cuando uno ve las cuentas comitentes en la bolsa para comprar acciones, bonos y demás, hay cerca de 400 mil personas. O sea, lo que te da a entender es que una entidad, una institución que tiene años y mutras del sector y demás, no logró captar una gran cantidad de la población que obviamente quiere invertir. Y cripto lo hizo con una velocidad inusitada. Para mí, muy riesgoso y es un mercado que se tiene que pulverizar, se tiene que, digamos, purificar mucho. Muchas criptomonedas que son muy falopas, hablando bien y pronto en francés, tienen que morir, digamos, tiene que haber una depuración de ese mundo que está muy volátil. Y también se cree que está sucediendo la depuración. Sí, ahora. Con la caída de los países. ¿O crees que lo que está pasando ahora es eso, es la depuración? Sí, definitivamente. Porque había como una sensación de que había cierta estabilidad en la cripto. No, lo que había era, o sea, depende de dónde estés parado, cuál es la moneda de origen. Si arrancás el peso argentino y quizá cripto no está tan mal. Claro. Por eso justamente como que se da ese fenómeno. Ahora, si lo me dicen dólares, que es como se engendrá en el semide y no, está destruido, la verdad. Chicos, me ha tocado momentos más fáciles para hablar de eso. ¿Qué quieren que les diga? Pero ahora mismo el mercado está destruido. Lo que pasa es que la tecnología detrás es brillante. O sea, toda la blockchain, la red blockchain que tiene no solamente criptomonedas, sino también ciberseguridad. Además lo están adoptando bancos. Digamos, como que es una red con mucha inteligencia detrás que tiene un potencial gigante y que por ahí hay una criptomoneda que se queda en una tarde y es un desastre y hay otras que tienen fundamentos para seguir creciendo. ¿Y hay una exigencia, Mario, vos sentís a la política de entender los temas o de adopción o demás? Que tal vez puede terminar mal, como decía de Salvador, pero vos sentís que hay exigencia en las conversaciones o que te plantean más el tema que antes, hasta capaz inclusive tus hijos. Sí, me parece que también hay como una adopción generacional. Total. Como los hijos pidiendo a los padres que compren cripto. ¿Te pasa en casa? Me pasa. No compré, pero me pasa. Pero le pasa a amigos. Esto de, che, papá, compremos cripto. Creo que así como otros temas, ¿no? Como el feminismo, como el medio ambiente, donde son temas que las generaciones más jóvenes que nosotros nos traen a casa. Y obviamente eso también presiona la agenda política. Y queremos entender más y saber más. Lo que crees que hay un riesgo, vos mencionabas, El Salvador, de no entender en profundidad el tema, ¿no? Y querer como apropiarse del tema marketineramente y no entenderlo en serio. Y adoptarlo en serio, ¿no? Y entender cómo manejarlo. Exactamente. Hay una moda empujada un poco hasta, vos lo decías, Mario, ¿no? Pero como que tus hijos te dicen, viste, no me imagino un hijo diciendo, te compras bonos del tesoro americano. Viste, te dicen, pero compras cripto hasta casi como una cosa de moda, ¿no? Me parece como parte de este paradigma que vos decías, como entre la tensión, entre lo vertical de un país o un banco central, una autoridad monetaria definiendo una moneda o la adopción horizontal, libre y demás, que no puede estar incentivado, parece como signo de la época de las redes sociales. Es como, no sé si cripto hubiese sido tan factible, bueno, hace 20, 30 años, ¿no? Evidentemente es un tema que circula mucho, o sea, que el know-how de esos temas circula mucho en redes, de abajo hacia arriba. Por ejemplo, hay un montón de mundo de cripto en TikTok, por ejemplo, que es una red fascinante para mí. Y es como si se hubiera instaurado como algo un poquito de moda y un poco que tiene que ver con las redes y un poco que tiene que ver con cierta subjetividad de personas que saben de finanzas, pero al mismo tiempo que tiene este aspecto como ultra tecnológico. Hay algo también como que es un conocimiento, me parece, que empezó como muy de nicho y ahora se está expandiendo y las redes tienen algo que ver en esa expansión. Hay algo que ver también con la ideología, ¿no? Que va detrás de pensar que tiene que ser un sistema descentralizado. Sí, me parece que hay algo en eso también. Bueno, mirá, a mí me pasó en enero de este año, empecé a ver famosas en Instagram diciendo, bueno, te dejé comprar esta moneda. Sí. Puse mis ahorros acá, yo invertí y cosas, y gente, nada, personal, de muchísimo poder adquisitivo y con muchísima gente que la seguía. Entonces me empecé a dedicar a buscarlo, a chequear, soy periodista también, y armé la nota. Hablé con los responsables de esa moneda, lo que estamos diciendo es totalmente correcto, esto va a suceder, no te preocupes. Bueno, al de cuando se especializan, se armé la nota de esas famosas, de lo que decía este fondo de inversión que prometía 8% mensual en dólares y 3 o 4 personas, tipo de gente, que decían, esto es imposible, no va a andar. Bueno, recibí carta o documento, recibí ya, nada más a mi teléfono, de tipo, con puteadas, con amenazas y con gente que además me decían, lo entendiste mal. Porque la idea es tipo, lo entendiste mal, va a pasar. Y bueno, y es esa moneda CoinX que hoy, digamos, está en discusión. Pasemos a la segunda pregunta. Y bueno, vamos a la segunda pregunta. Y bueno, vamos a la segunda pregunta.